Bueno, pues seguimos en esta transmisión que se está generando desde Puerto Escondido, aquí en Oaxaca, y yo le quiero agradecer esta tarde, de verdad, infinitamente, a mi querido Andrés Ríos Matus, es rector, fundador, motor, pues, de esta Universidad Internacional del Pacífico, mi querido Andrés. Muchas gracias por la invitación, de verdad, es un honor que nos hayan considerado platicar con los jóvenes aquí en la universidad, y pues, felicitarte por la gran labor, diez años, ya se dice bien fácil, pero es una década, ¿no? Así es, este, Roberto. ¿Cómo se te ocurrió empezar a hacer esto? ¿Por qué hiciste una universidad? Pues fue un resultado, creo, primero, de una visión. Quiero comentarte que yo soy de aquí, soy de Puerto Escondido. Ok. Hace más de diecinueve años, aquí en Puerto no existía una institución de nivel superior como tal. Por lo mismo, gran parte de los muchachos que egresábamos de la escuela en nivel medio superior, teníamos la necesidad de salir de Puerto para buscar las alternativas de realizar estudios de nivel superior. y fue así como surgió, surgió la idea, surgió el proyecto, pero todo partió también, por supuesto, de una decisión, de esas decisiones que tomas en la vida y que finalmente, pues, como todos, ¿no? A veces se corre el riesgo, se corre el riesgo, pero... ¿A qué correr riesgo? Así es, así es. En la vida tenemos que correr riesgos a veces. O sea, empezaste una universidad y te dijo, vas a tener éxito en la universidad. Así es. Era una apuesta, ¿no? Así es. De la nada, más me imagino, ¿cómo? Obviamente, pues, sí, así es, efectivamente, consciente de la necesidad en la región, iniciamos un pequeño estudio de mercado, una investigación, y finalmente nos arrojó que sí era necesario. Existía la posibilidad, la necesidad en la región, y dijimos, adelante, vamos. De entrada, quiero comentarte que este es un proyecto de familia, quienes iniciamos con esto, y le apostamos y dijimos, pues, adelante. En el 2 de septiembre del 2009 fue que finalmente iniciamos con este proyecto, como tal, y buscamos la incorporación, por supuesto, decidimos hacerlo aquí en el Estado, en nuestra tierra, para que todo lo que en impuestos una institución tiene que cubrir, se quedara en el Estado. Ya. Eso fue de alguna manera, porque buscamos las posibilidades que existen para que una institución de educación superior, de tipo privado, pues, tenga que buscar la incorporación, existen infinidad de posibilidades. Está la UNAM, una institución particular puede buscar la incorporación a la UNAM. Claro. Puede buscar la incorporación también a la Universidad Autónoma del Estado, en cada Estado. También podemos buscar... En ese caso, la Benito Juárez. En este caso, la Universidad Autónoma de Benito Juárez del Estado de Oaxaca. También podríamos haber buscado la incorporación del SEP federal, y obviamente decidimos hacerlo en la Secretaría o en el Instituto de Educación de aquí del Estado de Oaxaca. Bien. Y así fue como iniciamos con todo nuestro procedimiento, y finalmente, el 2 de septiembre del 2009, estuvimos arrancando. Esta universidad abrió por primera vez sus puertas a estos jóvenes, a la juventud costeña, a quienes de alguna manera tienen ese deseo de continuar sus estudios y de buscar. Yo siempre he dicho que una carrera es un proyecto de vida, una carrera profesional, es de lo que el día de mañana puedes dedicarte, y te va a dar vida, vida. Es un proyecto de vida. Es una gran decisión, coincido contigo, es una gran decisión, que no quiero decir por desgracia, pero sí como gran reto como sociedad, no sé si estás de acuerdo, hoy tiene el país que voltear a ver en general, y no solamente el gobierno, en general todos tenemos que voltear a ver, a acercarle la información a los chavos, por eso los ejercicios como el que hoy se hizo aquí, y como el que tienes toda la semana haciendo, pudieron haber hecho una pachanga de reggaetón y banda, ¿no? Que la va a ver al rato, pero es el cierre, pero vamos, se pudo haber quedado en eso el festejo, pero has hecho una jornada de pláticas, de gente con experiencia en su ramo, ¿no? Este, en la contaduría, en la administración, en la pedagogía, en la comunicación, en derecho, que han venido a platicar con los chavos de su experiencia, de lo que está pasando ahora en el mercado real, en el mercado laboral, y me parece que es la información que tiene que estar a la mano de los chavos, ¿no? Así es, pues hicimos un gran esfuerzo, Roberto, tomamos la decisión de celebrarlos, de que estos 10 años no pasaran desapercibidos, 10 años en los que hemos venido trabajando, se han alcanzado logros, y de alguna manera hoy la universidad, después de 10 años, creo que es una de las mejores universidades, es la mejor universidad privada aquí en la costa, aquí en Puerto Escondido. Esta decisión de celebrarlo fue con la finalidad de que ellos, los jóvenes, pudieran disfrutar, y por supuesto, como bien lo dices, traer invitados especiales, expertos en la materia, como el tuyo, efectivamente, aquí se imparten cinco licenciaturas, y buscamos que de cada una de las licenciaturas, los jóvenes pudieran tener la, el dicho, el privilegio de recibir, de escuchar a expertos, a profesionales en el área del derecho, en el área de la comunicación, en el área de la administración, de la contaduría, o de la pedagogía, ¿no? Tuvimos gente del INACIPE, del Instituto Nacional de Ciencias Penales, de la Suprema Corte de Justicia, de la Casa de la Cultura Jurídica, de diferentes instituciones y organismos también empresariales, de fuera, estuvieron gente de Monterrey, de Guadalajara, en fin, de diferentes organismos e instituciones, empresas, que tienen la experiencia, y que dijimos, órale, hay que invitarlos, y traerlos de tal manera que ellos puedan, los jóvenes puedan tener la oportunidad, porque a veces, salir de aquí de Puerto, a esas ciudades, es bastante difícil. Me ganaste el tema, porque yo quisiera aprovechar esta oportunidad, para justamente reflexionar contigo lo que acabas de decir, cuando se está en la ciudad, ¿no? En la Ciudad de México, en un centro urbano, vamos a ponerlo así, un centro urbano, pues hay oferta pública, oferta privada, dos, tres, cinco, seis alternativas, pero hay muchas zonas del país, yo diría, el mayor número del país, de personas en el país, están ante la condición de tener escasas posibilidades, Andrés. Sí. No, decir, o allá, o allá, si bien, si bien les va y si no se tienen que mover kilómetros y dejar la casa. Así es. Con el impacto social que ha tenido el que se rompan las familias. Y la concentración urbana, muchas veces, en las ciudades, ¿no? Sí, claro. Ha generado eso, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo, de alguna manera, considero que el poder ofrecer, el que una universidad ofrezca sus servicios en esta región, mira, Oaxaca es un estado muy grande. Es un estado geográficamente también muy grande, diverso, naturalmente, culturalmente, pero precisamente esa diversidad también es un estado de mucho distanciamiento entre la capital de Oaxaca y las diferentes regiones de Oaxaca. Sí, de acuerdo. Simple y sencillamente, Puerto Escondido está a siete horas de la ciudad de Oaxaca. Y las condiciones de nuestras carreteras... Ah, ya, le entraste al tema. Ya le entraste al tema. Perdón, pero es algo que nos duele, nos duele como oaxaqueños, la verdad. Yo estoy sobre el tema, porque este programa se escucha mucho aquí en Oaxaca. Gracias por eso. Estoy sobre el tema. Y a veces, de verdad, hacemos un ejercicio de autocrítica, decimos, como que le cargamos de pronto la mano al hablar que las carreteras, que las carreteras de Oaxaca y que a qué hora le van a entrar y gobiernos van y gobiernos vienen y esa carretera de Oaxaca, Puerto Escondido, ya la van a... Y este, si para el dos mil noventa no la terminan, entonces nos enojamos, ¿no? Este... Pero creo que no le estoy cargando la mano. No, para nada. O sea, sí es un reclamo genuino. Totalmente, totalmente. Y es un reclamo con conciencia, con razón. Sí, claro. Es un reclamo que creo que, de alguna manera, la comunidad costeña, hablando de un proyecto carretero que inició hace más de quince años, ¿sí? Que iba a conectar la ciudad de Oaxaca con Puerto Escondido, han pasado sexenios y esa carretera no se ha concluido. Entonces, en términos... en términos reales, es... es un retardo, es un letargo también. Sí, claro. Que se está evitando el desarrollo potencial de esta región turística de Puerto Escondido, de la costa de Oaxaca. Bueno, tenemos unos cuantos minutos, pero quiero aprovecharlo lo mejor posible para cerrar esta conversación con Andrés Ríos Matus, él es director, rector, fundador de esta Universidad Internacional del Pacífico. Bueno, Andrés, no me queda más que felicitarte, de verdad, reconocer esta esta labor, este... esta tarea que, bien lo dices, este... es la semilla de lo que mueve a México, los proyectos familiares, ¿no? Las familias... Sí. Las familias se empujan, mueven, qué bueno. Este... deseamos mucho éxito que el próximo año, los próximos años, vengamos y no solamente sean más edificios, más aulas, más matrículas, sino sea... este vivo, este ánimo que te mueve, Andrés. Sí. Que te felicito, de verdad, este... por la labor y por la actitud también. Gracias, Roberto. Sí, son... son diez años de trabajo. En estos diez años hemos logrado, primero, aquí en la costa, en Puerto Escondido, hemos logrado la... la autorización como sede por parte del Consejo Británico de Idiomas, ¿no? Hoy la universidad, desde hace... del 2011, logró la autorización para que... a través de la Universidad de Cambridge, bueno, o sea, tú sabes, se certificaran todos aquellos que tienen el dominio del idioma inglés. Ya. La universidad actualmente es sede, sede aplicadora de este examen y gracias a ese convenio, acuerdo que se llegó con el Consejo Británico de Idiomas, con su sede aquí en la Ciudad de México, fue que como universidad hoy somos sede también aplicadora. También somos sede del Ceneval. Ahora sí que con orgullo lo digo, como institución privada en el estado de Oaxaca, posiblemente... estoy entre... el dato sí preciso, pero creo que somos entre la segunda o tercera universidad. Creo que en términos de universidad privada, creo que somos la segunda universidad privada que tiene la autorización como sede para la aplicación del examen general de egreso de nivel licenciatura, es decir, conocido como el Ceneval. Entonces, aquí los universitarios ya no necesitan irse regularmente... se iban a Oaxaca a presentar este examen del Ceneval para poder titularse a la UAPJO, precisamente. Ahora ya no es necesario que se vayan a la UAPJO. Aquí mismo en Puerto Escondido, aquí en la UNI pueden presentar su examen general de egreso. Recientemente también como universidad hemos obtenido también la autorización como sede examinadora del... del español. Hemos firmado convenio con el Instituto Cervantes de Madrid, España. Otro, de alguna manera, pues, logro que... alcanzamos una vez que... que a través del Instituto Cervantes, de acuerdo a las reglas y criterios que establecen ellos, otorgan la autorización también como sede aplicadora y capacitadora para la enseñanza del idioma español como segunda lengua. En ese sentido también es otro logro más que como universidad hemos obtenido. Y esto te lo comento porque estamos en una ciudad, Puerto Escondido, es una ciudad turística visitada por muchos extranjeros. Y lo que buscamos a veces es que... a veces los extranjeros vienen también con el propósito de aprender español, ¿sí? Incluso los... los catedráticos o los maestros de los diferentes niveles de educación que imparten en la región también tienen que certificarse en español para poder ofrecer sus estudios, perdón, sus... sí, para poder ofrecer su conocimiento y enseñar el idioma español a extranjeros o a los mismos maestros que enseñan español y certificarse a través del Instituto Cervantes de Madrid de España. Pues gran anuncio has hecho porque mira, nos están viendo y nos están escuchando en San Miguel de Allende, en Guanajuato, que llegó a ser... esto todavía recibe muchos extranjeros que vienen a eso, aprender es... aprender el idioma español y este... los problemas de seguridad de San Miguel de Allende han ahuyentado un poquitín por la recomendación del Departamento de Estado para no viajar a lugares. Lo mismo le ha pasado a Cuernavaca, por ejemplo, que era un gran... este... un gran receptor de... 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 extranjeros. Así que si hoy, este... Puerto Escondido con... creo... este... este paradisiaco lugar que les regaló la naturaleza, se convierte además de turismo receptor de extranjeros para el idioma español, hombre, están en la jugada, mi querido Andrés. Así es, pues somos privilegiados, efectivamente. Te quiero agradecer mucho la invitación, es... ha sido un verdadero placer estar contigo en... en tu... en la escuela, en la universidad, este... platicar con los chavos, eh... y... y... esperamos volver pronto aquí a Puerto Escondido. Muy bien, pues te agradezco, este... Roberto, antes de... de concluir con esta entrevista, quiero hacer entrega de... de un reconocimiento por parte de esta universidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero entregarte este reconocimiento a nombre de la Universidad Internacional del Pacífico. Se otorga reconocimiento al licenciado Roberto Díaz Guerrero por su participación en el programa académico con motivo del décimo aniversario de esta casa de estudios con la charla, cómo informar en la era de la globalización, que efectivamente hace rato pudimos disfrutar de esta charla. Pues... en el... a nombre de esta institución, Roberto, muchísimas gracias. A nombre de la UNIP, a nombre de cada uno de los catedráticos y de los estudiantes que aquí estamos formando, quiero entregarte, hacerte entrega de este reconocimiento de manera... y así mismo también hacerte entrega de un libro, acontecimientos y retratos en el devenir de San Pedro Mixtepec, que viene siendo el municipio en el cual Puerto Escondido forma parte de este municipio. Perfecto, muy bien. Este es un libro que narra un poquito acerca de las primeras familias que llegaron a esta región, a esta región de este municipio de San Pedro Mixtepec, de Puerto Escondido. Sensacional, de Jorge, Jorge Silvia López, ¿verdad? Así es, así es. Estoy viendo la fotografía de portada, bueno, después se las voy a mostrar, ya con la pura fotografía me empiezo a dar un deleite para conocer más de este maravilloso lugar. Andrés. Muchísimas gracias, Roberto, y fue un placer poder tenerte aquí en esta universidad. Al contrario, un placer. El placer es mío y de todo el equipo de Claro Directo. Muchas, muchas gracias.